La expedición de Lucam ya va camino de segunda donde mañana a las 8 arrancan la tercera jornada de liga. La principal novedad en la lista de Salmerón es la presencia de Juande. Son jugadores distintos, unos jugadores de medio como Juande por este caso dará equilibrio, dará buena salida de balón, dará buenas situaciones de la experiencia que pueda tener tanto en defensa como en ataque, en la organización. El centrocampista es el único de los nuevos que está en la expedición. Collantes, Morillas y Juanma tendrán que esperar por lo menos una semana. En el partido ante el Sevilla Atlético, la Universidad Católica buscará su primera victoria en la Liga 1-2-3. Los tres puntos darían mucha confianza a los de Salmerón. Obviamente las victorias siempre refuerzan y lo que hacen es dar confianza y eso va a hacer que el equipo tenga esa confianza. Al final, muchas situaciones de intercambio son situaciones que los equipos van intercalando en una competición muy larga e intentamos conseguir puntos, ya dicho, en un tiempo donde todo el mundo tiene que adaptarse, donde todo el mundo tiene que trabajar. La única baja de Lucam es la de Sergio Mora, que sigue recuperándose de la rodilla. Esta será la tercera semana de baja. Vamos, 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 fuera, fuera, fuera. Para el final, para el final. ¡Alto!